Yo no quiero... Yo quiero ser registrado Yo quiero tirarme al techo barato Ya no quiero estar a tu lado A tu lado todo el mundo me da asco Yo quiero sobrevivir Ya no quiero marcharme de aquí Mucha mierda en el asfalto Soy un chico solitario Soy un chico solitario Yo no quiero todo el mundo me da asco Soy un chico solitario Yo no quiero hacer nada más Oh... Oh... So... Oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!